El Chango priorizaba el diálogo, la reflexión y la participación, y el compromiso. E inclusive él en su propuesta en una asamblea propone que la inversión antes que vivienda debería ser en los talleres y en las fábricas, que los talleres y las fábricas van a dar ocupación, un sueldo digno, un trabajo digno, y que después, en un segundo momento, se van a ser ellos mismos, con un crédito de la caja, de otro rango, van a construir las casas. Él prefirió siempre el desarrollo de la persona a través de la educación. Por eso, la educación en Vía de El Salvador es importante y predominante. Y en eso fue un papel el Centro Comunitario de Comunicación de Villa, que está en el Che de la Fuente, en la que se enseña la forma nueva de comunicar. La persona no es solamente un receptor de un mensaje, sino también elabora el mensaje, el vínculo, con todas las propuestas de la época de comunicación y de educación de adultos, como Pablo Frey, Iván Giles, Pablo de Tarso, etcétera, y todo en América Latina, y las experiencias de otros países en desarrollo urbano, en que se envían nuevas formas de comunicación. Chango Aragón le dio más peso a la capacitación, a la formación y a las fábricas y al desarrollo autogestionario. Yo quiero aprovechar el momento, porque me invitaron para un homenaje a Chango Aragón. Quiero un homenaje al luchador comprometido con su pueblo, con los empobrecidos a Antonio Chango Aragón, a Pulidario Rojas, a José Bautista, a Panduro, a Vera, a Nietzsche, a Enrique Ravelo, a Pastor, a Barranzuelo, al amigo Jaramillo, a Delfín Gallardo, a Lester Sánchez, a Torres Panduro, a Sócrates Solís, a Pérez de Arasca, a Félix Arroyo, a José Bautista, a Víctor Ticho, a Enrique el Pastor, a Juan Garballín, a Odilon Mucha, y a dos grandes mujeres, Polita Huecochea y Lidia Ortiz. La seguida que se fue a Maragón y estos fundadores de Félix Arroyo se eliminó. Lo lamentamos porque no es lo que los fundadores de Villa creyeron para esta comunidad urbana autogestionaria, no lo es, pero aquí han germinado gente, valores, como María Elena Moyano, que dio su vida para enfrentar el cesterismo. Aquí ha funcionado un montón de luchadores sociales, porque la semilla fue puesta sobre la tierra, no fue puesta sobre el marinal, la tierra fue abonada por los pobladores de Villa de Sardón. Celebremos la Pompeya Urbana, que fue un ejemplo para América Latina y el mundo, aquí se estaba gestando un nuevo tipo de ciudad, un nuevo modo de vivir, participativo, honesto, humano, y eso fue mostrado por Borrón y Bermúdez. Gracias. Gracias.